A un mes del alivio de sanciones estadounidenses, Venezuela detuvo la caída de la producción de la industria nacional. Veníamos con un decrecimiento en el primer trimestre de casi seis puntos, en el segundo trimestre se duplicó casi 13 o 13 y algo, y en el tercer trimestre logramos estabilizar o detener la caída de lo que se refiere al sector industrial. El crecimiento de la confianza del sector industrial también se vio reflejado. 83% de los empresarios está a favor del levantamiento de sanciones. Es la flexibilización de las sanciones que acaba de ocurrir, que es diferente a la que teníamos con Chevron. Esta flexibilización de las sanciones es amplia, aun cuando es por seis meses nosotros tenemos un escenario de que va a continuar, discutible, pero en principio estamos haciendo nuestro cálculo pensando que esto va a continuar en el tiempo, y la flexibilización de las sanciones es mucho mayor a la que teníamos anteriormente. No solo es para Chevron, sino abre el abanico para todas las empresas que quieran invertir en el país. Esta flexibilización consiste en cuatro licencias que permiten a Petróleos de Venezuela vender su crudo y transar directamente con el Banco Central de Venezuela. El levantamiento parcial de sanciones permitió un 30% de nuevos ingresos. El alivio de sanciones también ha permitido una mejora en la capacidad instalada de la industria venezolana, en al menos 4% de crecimiento. Es por ello que los empresarios esperan que se mantenga la flexibilización. En Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez, CGTN en Español.